Hola amigos, pues dime que eres ignorante sin decirme que eres ignorante. En mi querida Latinoamérica abundan estos nefastos estafadores. Escuchen. Ustedes traigan una donación y cada uno de ustedes, hermano, necesito, como yo no tengo casa, yo necesito que ustedes me compren una casa entre todos, porque el pastor tiene que vivir cómodo. Yo necesito que ustedes me compren una casa de un millón de dólares. Entonces, como vale un millón de dólares, se necesita un depósito de 200 mil dólares. Yo quiero que cada uno de ustedes, de los hermanos, aporten ahora mismo un sobre que pueda hacer una siembra. Y el que no tenga dinero, que me haga la siembra de un cheque. Y el que no tenga el cheque, me puede hacer un cupel, que yo... Pueden hacerme también un C y enviarme la donación, pero necesito que ustedes... Y así como ella, muchos estafadores, mi querida Latinoamérica, ¿hasta cuándo abrirán los ojos de esta gente tan nefasta? Gente que no tienen estudios básicos y habla de deidades. Gente que ha hecho atrocidades en su vida y ahora te lleva a la iluminación. Porquerías, porquerías de estos líderes religiosos. También le quiero informar que los hijos míos van para la universidad y necesitan entrar. Yo necesito darle un depósito a la universidad de 30 mil dólares. También quiero que me hagan esa recoleta. Y también sepa que ya hay que pagar lo bill de la iglesia para que ustedes también me reúnan lo que hay que pagar. Y el diezmo, acuérdense que ustedes tienen que traerme el diezmo. Tienen que traer el diezmo a la iglesia. Ustedes saben que con el diezmo es que yo vivo. Ustedes saben que yo no trabajo porque ustedes tienen que sustentarme a mí.